Hola, bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias. Saludamos a quienes se suman a esta hora. Sí, buen día, buen día a todos los que están de vacaciones que dicen, bueno, duermo un ratito más. Está genial. Sí, siempre, en cada hora puede haber un cambio. Es verdad. Sí, claro que sí. Así que a los que se suman, buen día. Bueno, un saludo para todos y todos los más remolones de la mañana. Bueno, vamos a hablar de la ley de oncopediatría. Aparecía, hace un año se aprobó. ¿Hace un año? Hace un año que se aprobó. Y sin embargo, uno decía, bueno, ya se está ejecutando plenamente. Bueno, la duda y la incertidumbre que se apela cada vez que vemos que todavía no está reglamentada en su totalidad. O sea, después de un año todavía no se reglamentó. No, no está reglamentada en su totalidad. Hubo varias presentaciones en el Senado, en el Congreso, para que finalmente se convirtiera en una ley con todos sus detalles. Para que, a ver, ninguna ley sirve si no se aplica. Y no, lógico. No hay peor ley que la que no se ejecuta. Mirá el video del festejo, de la alegría después de tanta lucha. Bueno, esta imagen es conmocionante y que tiene que ver, acá estamos hablando de familias con niños, niñas, adolescentes con cáncer, que superaron esa instancia, que la están batallando, que la están peleando, y que entendían lo que implica una ley de oncopediatría. Es decir, la posibilidad de dar una contención integral, no solamente al niño, a la niña o al adolescente como pacientes, sino a la familia. Acá tenemos muchos casos, digamos, de gente que va desde el interior a Capital Federal, se tienen que dar tratamientos largos, tienen que enfrentar los costos, dejar el trabajo, un montón de circunstancias que están relacionadas con la cobertura integral. Que además, en muchos casos, hay obras sociales, prepagas que se resisten a enfrentarlas, y este también es otro de los dilemas. La ley contemplaba integralmente ese aspecto. Sí, por eso fue un festejo, pero mirá lo que me estás contando. Lo que está faltando es que se complemente la reglamentación, pero vamos a verlo en detalles con algunas tramas para poder explicar de qué se trata. ¿Qué es lo que está faltando para que la ley completa, con todos sus elementos, pueda ser aplicada? A ver, a más de un año de su sanción por unanimidad en la Cámara de Senado, que no hubo discusión política, que es lo que genera mayor incentivo, la ley de oncopediatría aún aguarda ser reglamentada por el Gobierno Nacional. Desde la oposición, señalaron que ya han presentado notas en reiteradas ocasiones reclamando la reglamentación de lo que se denomina régimen de protección integral para los niños, niñas, adolescentes con cárcer, que muchas familias están esperando. Acá, cada minuto que pasa, cada día que pasa, cada semana, cada mes, es un verdadero drama para las familias que esperaban que esto fuera una respuesta. Pero vamos a ver más detalles. La diputada nacional, Gabriela Lena, que es de la UCR de Entre Ríos, presentó un proyecto de resolución en el que reclama que se establezcan pautas para difundir, capacitar en estrategias de diagnóstico precoz del cáncer infantil. Lo que están faltando son las pautas. Es decir, bueno, tenemos la ley, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo? Y ahí es donde aparece el elemento de la reglamentación. Pero vamos a ver más detalles. Acá también. Apuntan al funcionamiento de los centros oncológicos para brindar atención de calidad a niños con cárcel, como así también promover becas de capacitación para equipos de salud. Porque la ley es muy integral, es muy amplia, es muy interesante en este sentido. Es decir, da cobertura, no solamente da cobertura, previene, actúa en la prevención, luego en el diagnóstico y finalmente en el tratamiento. Pero acompaña a las familias. Y también lo que dice es, necesitamos capacitar a los equipos de salud. Y sí, claro. La capacitación tiene que formar parte de ese escenario. Y esta es otra de las discusiones porque no se está aplicando. Entre los puntos centrales del proyecto se establece la creación del Programa Nacional de Cuidado Integral de Niño, Niña y Adolescente con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad, este es un tema central, ¿no?, por la enfermedad y además garantizar el derecho del paciente. Los derechos particulares que tiene un paciente que enfrenta la enfermedad del cáncer. Entre esos derechos a los que hablábamos, señalan recibir los mejores cuidados disponibles priorizando el tratamiento ambulatorio. Acá es una cuestión clave. Lo que se busca es evitar la hospitalización permanente del paciente. Y para eso, ¿qué se requiere? Bueno, que las obras sociales y la prepaga acompañen esos procesos para que el paciente esté en la casa. La estancia en el hospital se busca que sea lo más breve posible de acuerdo al tratamiento. Porque esto también tiene que ver con la posibilidad de enfermarse de otras patologías hospitalarias. Y además estamos hablando de niños. De niños, claro. Efectivamente. Estar acompañado de sus familiares o de cuidado. Bien. Sin que se les implique costos adicionales ni obstaculice el tratamiento. Esto es central. Ahora, para que una familia esté acompañando al niño, se necesita que haya una asistencia económica. Porque en muchos casos tenés que viajar... Son meses a veces. Son meses. Tenés que viajar muchos kilómetros. Tenés que dejar el trabajo. Sí. Entonces, estas son circunstancias que requieren del acompañamiento. Recibir información sobre la enfermedad y el tratamiento. Otra cuestión, informar. Informar. La información es clave. De acuerdo a la norma, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño adolescente con cáncer una cobertura del 100%. Todo. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Total. Completo. En esto no puede haber una discusión de decir, bueno, no, mirá, la prepaga te cubre esto a la obra social por el plan que vos tenés. No. No. La ley de oncopediatría requiere que te cubra la totalidad del proceso. Ahora, acá estamos ante una ley que lo que vemos es extraordinaria. Eso te iba a decir. Es maravilloso. Es integral. Es una ley fantástica. Les cambia la vida a muchísimas familias. Ahora, ninguna ley es efectiva si no se cumple, si no se ejecuta. Y acá el problema está dado en la necesidad de que haya una reglamentación adecuada para que se pueda aplicar. Vamos a seguir este tema en las próximas ediciones. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos. A ustedes.